Buenos días, bienvenidos a nuestro micro informativo de hoy lunes 14 de octubre del año 2013. Tenemos un cielo nublado en nuestra ciudad capital en Asunción del Paraguay. A continuación vamos a comentarles sobre las noticias más importantes que estaremos brindándoles en ABC Noticias a partir del mediodía. La primera información guarda relación con el INDER. Justamente su director habló sobre una posible reestructuración, hablamos de Justo Cárdenas. También señaló que antes de finalizar este mes realizarán una licitación para digitalizar los documentos y procesos en esta entidad. Recordemos también que en estos momentos están realizando una conferencia de prensa donde Cárdenas está hablando también sobre el caso publicado por nuestro diario que guarda relación con la dudosa venta a precios irrisorios de hectáreas de tierras en Salto del Guairá. Por supuesto, esto vamos a estar actualizando en ABC Noticias al mediodía. Vayamos ahora al ámbito de la salud. Recordarán ustedes, a raíz de este caso de intoxicación masiva por este principio activo dextromertofano, el Ministerio de Salud levantó la alerta farmacológica y el Ministro Barrios comentó, también actualizó que hay 38 casos de intoxicación más una muerte de una niña en Concepción que ya fueron presentados a la Fiscalía estos casos. Resaltó que mediante un sumario se identificará a los funcionarios que no avisaron sobre la alerta de la Organización Mundial de la Salud. Esto ya en el mes de febrero de este año. También otra información que estamos preparándoles guarda relación con la Proclamación de la República del Paraguay. Esto sucedía en el año 1813. Se realizó una exposición donde justamente se veían las 13 páginas, ahí vemos en imágenes, de esta Proclamación de la República que data del 12 de octubre de 1813, donde fueron nombrados Cónsules de la República Fulgencio Llegros y José Gaspar Rodríguez de Francia. Pasando al ámbito local, en la Municipalidad de Asunción siguen, en este caso, recibiendo a los contribuyentes con mora en el pago de los impuestos. Había una campaña de septiembre off con descuentos para quienes se pongan al día. Esta campaña sigue en fecha hasta el mes que viene, de tal manera para que las personas puedan abonar sus impuestos, ponerse al día sin pagar, en este caso, los intereses. Otra información del interés ya en el plano internacional guarda relación con la Presidenta de la República Argentina, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Ella fue dada de alta en el hospital de la Fundación Favaloro de Buenos Aires. No obstante, tiene 30 días de reposo absoluto, según comentaron los médicos. Por supuesto, la interacción a través de las redes sociales tiene mucha importancia para nosotros. Por eso, les invitamos a que nos escriban a través de Twitter, arroba ABCTDPY, nos envíen fotos y también videos utilizando el hashtag ABC Noticias. También estamos en Facebook, nuestra fanpage es ABCTDParaguay. Y lanzamos nuestro sondeo de la fecha. Guarda relación con el Parlamento. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Estás de acuerdo con que los colaboradores de los legisladores sean nombrados a dedo sin pasar por concurso de méritos? Queremos saber tu opinión al respecto. Vamos a nuestra última información. Tiene que ver con ABC Digital. Así como la semana pasada, pasamos todos los nombres de los galardonados de los premios Nobel. Ahora le toca al área de la economía. Y tres estadounidenses, Fama, Hansen, Schiller, ganaron el premio Nobel de Economía. Esto lo anunció la Academia Sueca. Les invitamos nuevamente para que participen de nuestro noticiero ABC Noticias a las 12 puntualmente. Muchas gracias por la atención. Gracias por la atención.